A continuación, cuarto de guerra. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Cuarto de Guerra. Análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro Cuarto de Guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra. Hace pocos días, el independentismo catalán subió un video a YouTube en inglés llamado Help Catalonia. En él, una mujer le hablaba directamente a la cámara y se presenta como una ciudadana víctima de la ausencia de los valores europeos, libertad, democracia y derechos humanos. Presenta a la sociedad catalana como lo que en efecto es, una de vanguardia respecto a derechos civiles y progreso que, según ella, está siendo atacada por el Estado español. El video, en fondo y forma, es una copia casi exacta de un video publicado en 2014 llamado I am Ukrainian, donde una ciudadana denuncia la dictadura en Ucrania y la muerte de centenas de ciudadanos en las calles producto de los disparos de las fuerzas de seguridad del Estado. Ambos videos apelan a lo mismo. La pregunta es si lo hacen en contextos similares. Esto es, ¿son víctimas los catalanes de un sistema totalitario como el ucraniano? ¿Y a partir de ahí es legítima la causa independentista? Este ha sido un año agitado en Cataluña. Pocos días atrás, el presidente catalán finalmente declaró la independencia de Cataluña. Y pocas horas después, en un acto inédito, se fugó a Bélgica. ¿Es este un síntoma más de nacionalismo irracional, como lo que provocó el Brexit en Inglaterra, o las protestas de la supremacía blanca en los Estados Unidos, o estamos ante un caso legítimo de una región que por cultura, historia y economía debe convertirse en una nueva nación? Eso es lo que vamos a discutir hoy. Esto es Cuarto de Guerra. Estamos con Rafael Lugo, Oscar Vela y este servidor, Carlos Andrés Vera. Bienvenidos, amigos. Ahí tiré la pelotita sobre la cancha, pues que empiece a rodar. Bueno, qué difícil calificar la idea del separatismo en Cataluña. Para mí lo triste es, y es algo que siempre deberíamos tener presente, es cuánto contamina la política, las ideas de las personas. Cuando una minoría propone una idea, lamentablemente tiene que acudir a instancias políticas para convertir esto en leyes, en políticas públicas, etc. Y los políticos se encargarán, por supuesto, de trastornar esa idea original en algo que les pueda servir a ellos en el voto, de forma populista. Y, por supuesto, le echan a perder. Y para mí... ¿Para ti eso es lo que está pasando ahora en Cataluña? Para mí es lo que está pasando en Cataluña porque, y ya desarrollaremos más, pero la última etapa de los problemas en España, comienzan antes del 2010, cuando Rodríguez Zapatero, el presidente, en un acto de irresponsabilidad, de populismo y seguramente de algún pacto político en el Parlamento, en vista de que en ese entonces en Cataluña se estaba preparando un nuevo estatuto, un nuevo estatuto de Cataluña, porque estaba vigente el del año 79, que entró a regir con la Segunda República de España, Rodríguez Zapatero dice, bueno, hagan el estatuto que quieran, que en Madrid lo vamos a aprobar. Entonces, en arca abierta, ¿no? El justo peca y, por supuesto, los políticos catalanes no lo pensaron dos veces y se mandaron un estatuto en el que se les fue la mano, en el que proponían tener una corte propia, ¿no es cierto? En el que proponían un sistema económico en el que más o menos decían nosotros aportaremos siempre y cuando también las otras comunidades autónomas también aporten, pero sobre todo era el tema de una independencia judicial que se salía de España y que planteaba prácticamente que había en España dos tipos de ciudadanos, el catalán y el español. Entonces, ¿qué pasó? En el 2010 el Tribunal Constitucional de España... Dice, esto no tiene sentido. Dice, deroga varias... declara nulos varios artículos, especialmente el de la creación de esta corte catalana, de este Consejo de Justicia de Catalán, también el artículo sobre el tema económico y unos cuantos más, y también declara que es necesario interpretar algunas cosas. Y a partir de ahí comienza la nueva etapa. La nueva etapa, porque el independentismo, digamos, puede tener... Sí, pero a partir de ahí comienza una etapa en la que los catalanes dicen, se victimizan los políticos, venden la idea de que Madrid, de que el resto de España odia a Cataluña, la Corte Constitucional española les ha quitado su legítimo derecho a hacer el estatuto que ellos querían, y que tampoco era posible, porque dentro de la relación de Cataluña con España, que ya es bastante autonómica, que ya tiene unas características que le dan incluso más libertades que cualquier Estado federado de Estados Unidos. O sea, a mí lo que... Solamente para terminar, lo que generaron es lo que luego se convirtió en este video, es decir, Cataluña empezó, o sectores de Cataluña empezaron a convencerse que efectivamente había en España un sentimiento anticatalán, que no es real, pero eso fue lo que se empezó a vender. Y aunque fuera más o menos real, habrá en Cataluña también un sentimiento anti-español. Lo que a mí me llamó mucho la atención es escuchar de las voces independentistas posturas como si estuvieran viviendo, como intentan recrear en ese video, una represión comparable con lo que fue la crisis en Ucrania entre 2003 y 2015, donde el gobierno ucraniano sacó la policía a la calle a disparar ciudadanos, donde murieron centenas de ciudadanos, donde había un dictador que era un títere de Putin, es decir, un entorno absolutamente anti-europeo, ahí sí en Ucrania, ahí sí con ciudadanos muertos, ahí sí con una represión brutal por parte del Estado, ahí sí con una circunstancia muy similar a la que hemos visto en estos años en Venezuela, y de pronto los catalanes actúan igual. Yo digo, a ver, un momento, Barcelona, por citar la principal ciudad de Cataluña, es una de las ciudades más progresistas del mundo, es decir... Más libres. Más libres, es decir, en Barcelona se vive bien porque hay libertades civiles, porque hay libertades económicas, porque es una región de vanguardia en el mundo, respecto desde ese punto de vista, ¿por qué actúan como si estuvieran siendo víctimas del fascismo o del totalitarismo? Y es increíble escuchar a los catalanes hablar incluso de franquismo en este momento. Se les acusa de franquistas. A algunos, a algunos catalanes. Que yo sepa, bajo los regímenes totalitarios, bajo los regímenes fascistas, no surgen dos, algunas cosas que tiene Cataluña. Por ejemplo, no surgen gobiernos o zonas autónomas. Cataluña tiene su gobierno, tiene su parlamento, controla policía, controla educación, controla servicios públicos. Eso no surge en el totalitarismo ni en el fascismo. Segundo, no afloran el arte ni la cultura pues en los regímenes fascistas y totalitarios. Y Barcelona, Cataluña, es una región que explota en expresiones culturales. No afloran las libertades civiles. Y en Cataluña explotan las libertades civiles. Entonces, me parece, basado en esa realidad, de que esto se convirtió en una histeria colectiva. Que el legítimo, tal vez el legítimo deseo de una parte de los catalanes de ser independientes porque no se sienten españoles, de pronto se convierte en una historia colectiva en donde actúan como si fueran víctimas de un régimen totalitario. Y de pronto tú ves a los catalanes expresándose como si vivieran en Venezuela. Por supuesto. Y a los catalanes expresándose como si vivieran en Ucrania. Y digo, aquí ya se pone peligroso esto. Aquí pasó algo. Y es peligroso, porque entonces estamos confundiendo los problemas naturales, adherentes de una nación, problemas que siempre habrá en democracia, comparándolos con regímenes auténticamente totalitarios. Y entonces mezclas las cosas. De acuerdo. Eso es súper grave. Es muy peligroso. Ahora un problema nos parece fascismo. Es muy peligroso. Estamos mezclando. Tomando un poco lo que han dicho los dos. Para mí fue un tema, desde el inicio, este fue un tema de manipulación de la información. Clarísimamente. De manipulación primero desde el lado de los políticos catalanes independentistas. Originada en que esa manipulación inicial en comenzar a tapar los casos de corrupción enormes que se dieron desde la época de Puyol, de Jordi Puyol, que está preso. 40 años presidente. 40 años presidente. 40 años presidente. Todo eso se intentó tapar y se intentó manipular. Evidentemente, sus sucesores también están involucrados en casos de corrupción enormes que todavía no se destapan completamente a la luz. Y ahí se intenta no seguir los pasos de Puyol preso y de que el Estado español no te persiga. Entonces, ¿qué hacemos? Aspiramos evidentemente a ser independientes, a ser gobernantes de una nación, algo que probablemente no tendrían la oportunidad ninguno de esos personajes. Y no me refiero a personajes catalanes. Hoy hay alguien como Álvaro Rivera que se ha hecho una plataforma política en este momento extraordinaria y es probablemente uno de los mejores candidatos que tiene España. Catalán. Sin embargo, los otros, Temaz y Puigdemont y todos estos, comenzando por Puyol, evidentemente aspiraban a ser gobernantes. O sea, ellos lo que querían era su propio país para protegerse. Y comenzaron a manipular la información y a manipularle a la gente. A manipularle, como tú dices, inclusive con ese video que fue de lo más grotesco que se ha hecho. Y a manipular... ¿Por dónde comenzó esa manipulación? Por la manipulación de la educación y de los niños. Son dos generaciones ya de chicos catalanes a los que les han manipulado y les han vendido la idea y la historia falsa, además, manipulando también y torciendo un poco los hechos históricos de que Cataluña tuvo un momento de independencia, que fue independiente y que efectivamente en algún momento, en ese punto histórico, estamos hablando del siglo XVIII, específicamente, tras la muerte de Carlos II de España, que ellos fueron independientes efectivamente y que fueron reprimidos por el gobierno español para anexárselos de vuelta. Y nada más lejos de esa historia. Lo que sucedió fue que murió Carlos II en el siglo XVIII sin sucesión y los sucesores, automáticamente, los sucesores hereditarios de él eran el primer borbón que fue posteriormente Felipe, que fue posteriormente el primer rey de España y el archiduque Carlos de Austria. Los dos, por apellidos, por herencia, se disputaron esa corona en batallas cuentas. Pero eso está como que... La zona de Madrid y gran parte... Eso está como que Bahía quiere ser independientes porque los caras serían independientes. Exactamente. Gran parte... El mundo cambió. Exacto. Gran parte de España adscribió al borbón francés, al rey francés y dijo, no, yo me sumo a este y los catalanes adscribieron a los austrias. ¿Por qué? Entre otras cosas, y aquí viene uno de los temas de los que vamos a discutir ahora y de los que nace este programa, el nacionalismo. ¿Qué encierra este tema del nacionalismo? ¿Qué hay ahí debajo del nacionalismo? ¿Qué había aquí entre otras cosas? Ellos dicen, los catalanes independentistas, por supuesto, dicen que ellos no son españoles, por supuesto, y que no son además étnicamente similares porque ellos descienden básicamente de los germanos. Ellos tienen raíces germanas. Falso. Y por eso adscribieron al duque de Austria, aunque fuera cierto, efectivamente, pero tampoco es cierto. Ahí vienen las manipulaciones. en donde Cataluña es una región multietnica, multidiversa, con múltiples influencias. Pero no te olvides que estamos en el siglo XVIII en aquel momento. Y ellos toman hoy esa historia y dicen, luego de esas batallas, cuando se impone en definitiva en toda esa historia, Felipe, el primer rey de la Casa Borbón, que hasta ahora sigue siguen siendo los monarcas de España, entonces ellos dicen, no, es que ahí fuimos independientes en algún momento y el reino español nos volvió a anexar. Y tuercen toda esa historia que es absolutamente falsa. Manipulación pura. ¿Qué había allí? Evidentemente, un tema de un nacionalismo profundo que tiene inclusive hasta raíces segregacionistas. Tiene todo el tema este de la etnia. No somos iguales que ustedes. Los que sí no son y siguen siendo parte de España, aunque donde también hay problemas separatistas, son los vascos. Los vascos tienen un origen diferente normalmente al de los españoles que es un origen absolutamente mestizo porque no te olvides que España estuvo gobernada durante más de cuatro siglos por los árabes. Pero uno puede discutir su origen étnico, racial, su origen cultural, la lengua, el origen de la lengua. Claro, que tienes una lengua. Pero estamos también ya en el siglo XXI. O sea, el mundo ha cambiado tanto que tú no puedes tomar la bandera étnica ni siquiera de lengua y decir yo soy independiente. Me separo de este estado. Porque, oye, si te hacen un test, incluso si te hacen un test de ADN, va a salir que eres un producto de todo. De todo, eres de una mezcla de todo. O sea, tomar estos argumentos que seguramente tenían algún tipo de sentido hace 200 años y traerlos a la modernidad es absurdo, es ridículo. Es absurdo y es la manipulación de la que hablábamos. Y apela a una cosa bastante fascista además, la pureza de la raza, la pureza de la genética, o sea, yo soy diferente de ti porque, no sé, desciendo de tales troncos genéticos y entonces eso me hace distinto, pero si eso es exactamente lo que... Allí están precisamente Carlos Andrés. la razón por la que Hitler decidió matar a todos los judíos. A ese tema iba yo. Ahí están precisamente los excesos, los problemas y las estupideces que nacen de los nacionalismos. Dijiste dos cosas súper importantes, Carlos Andrés, y es algo que precisamente la Corte Constitucional Española en 2010 sostiene porque uno de los artículos que declara inconstitucional es aquel que decía que el catalán tenía que ser la lengua oficial de Cataluña y la Corte dice no, o sea, hay una convivencia de los dos lenguas porque especialmente en Cataluña muchísima gente habla castellano. Entonces, ya no sé, ese pensamiento actual lo comparte la Corte Constitucional. Permíteme hacer una acotación además, en las escuelas en Cataluña, esto lo sé porque conozco gente allá se enseña en catalán. El castellano se lo da como segunda lengua. Exactamente. Nadie, aunque me parece que hace unos años hubo un ministro de España que dijo alguna estupidez respecto a, justamente porque había esta desproporción en el idioma respecto a eliminar el catalán de las escuelas. Algún ministro hizo esa propuesta, se agarran de eso como para decirles quieren quitar el idioma, pero la verdad es que no, la verdad es que en las escuelas de Cataluña se enseña en catalán que el castellano es un idioma secundario y hay muchísimas escuelas donde no existe simplemente el castellano. Es decir, esta paranoia de que les quieren quitar hasta el idioma no existe. no existe. No existe. O sea, ni siquiera hay este intento de apropiación cultural o de eliminación de negación de tu idioma que podría compararse yo que sé con lo que hacen con los indígenas en Sudamérica cuando en efecto sí hay una imposición cultural, hay una muerte del idioma, hay una muerte de la cultura, hay una muerte de las costumbres por otras cosas. Una sustitución inclusive hasta de sus costumbres. Pero acá no pasa. Religiosas y de todo. O sea, acá se enseña en catalán. Es como, no sé, si en el Yasuní a los Guaurani se les enseñara en Guaurani y no sucede. Acá sí se les impone el español. Allá no. Y la segunda cosa como para entender cómo se altera la historia y es que ¿por qué razón antes se conformaban los grupos humanos? Es decir, el nacionalismo como lo entendemos ahora con estas características de cultura, de etnia, de lo que tú quieras. Antes no existía, antes se agrupaban a partir de sistemas feudales en las que había un rey. Así fue. ¿No es cierto? Entonces justo te tocaba ese rey y probablemente tú estabas conviviendo en un sistema feudal con unos vecinos tuyos que no hablaban tu mismo idioma, que no tenían tu misma religión, o sea, que era totalmente distinto a ti. Y por eso ocurre lo que Oscar nos decía hace un ratito que unos se ascriben a los Borbones, otros a los franceses, pero era porque en ese entonces todavía estaba vigente o latente esa situación de que el sistema feudal todavía era el que dividía los territorios. Vamos a volver con ese tema y a profundizar un poco en el tema de los nacionalismos. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Volvemos en un momento, una pausa. Cuarto de Guerra ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. Uy, qué bueno, a ver. Es pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia? La diferencia es que cuando empiece a filmar películas no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo. Cuarto de Guerra Y entonces, estábamos diciendo que las primeras formas de organización territorial no dependían del lenguaje, de etnia, de ninguna condición, sino de estar bajo un mismo régimen. Y esto, ahora, se quiere interpretar como que alguna vez los catalanes fueron franceses o que los españoles eran austríacos por estar con los dolorosos. Y no es así, simplemente es que así era como se organizaba antes. Pero el proceso de desarrollar la idea del nacionalismo comienza, empieza mucho después de que se terminan los sistemas feudales cuando ya la gente empieza a identificarse por otras cosas que sí son reales. Lenguaje, religión, costumbres, historia en común. Y además ya van desapareciendo los sistemas monárquicos. Entonces, ¿bajo qué te cobijas? Te cobijas con esto. Y ahora, sí es importante entender que el nacionalismo es una ideología. Y como toda ideología, corres el riesgo de convertirle en un arma de destrucción, en una forma más que de agrupar, de odiar al que es distinto, y especialmente en una herramienta de los políticos para agarrarse de los más idiotas y ponerlos y ponerlos como su carne de cañón, como ocurre con toda ideología, como ocurre con todo dogma, con todas las cosas que se acomodan a la necesidad del que está organizando el bochinche. Entonces, si hay que entender eso, el nacionalismo no es un sentimiento, el nacionalismo no es una obligación, no es lo mismo que el patriotismo, no es lo mismo que el folclor. El nacionalismo como tal es una ideología y aparte hay varios tipos de nacionalismos. Es parte del patriotismo, Jorge Rafa, también. Es parte del patriotismo, yo diría que el patriotismo está metido ahí. Yo me estoy considerando que es ideología, la verdad, ignoraba que el nacionalismo es una ideología. Está definido como una ideología porque además es un concepto que aparece después de los tratados de Westfalia que ponen fin a la guerra de España con los Países Bajos y de Alemania. La guerra de los 40 años de Alemania, me parece. Donde ya se empiezan a acomodar el mundo de una forma diferente. Entonces, por eso se crea un sistema de pensamiento como para organizar las naciones de distinta manera. Entonces, con esto lo que yo decir es que es un concepto que es variable y que, por supuesto que es parte del patriotismo, pero digamos el patriotismo sí es un sentimiento. Pero el nacionalismo no es un sentimiento, es una idea, es una ideología. Tú puedes ser patriota, nosotros podemos ser patriotas, pero yo no soy nacionalista. ¿Verdad? O sea, yo puedo ser hincha de Argentina si juega en Quito, pero si es que me invaden los gallinas peruanos, si nos invaden los peruanos, sí me de enojar. Entonces, y esto es solamente para matizar el asunto, es decir, el que no es nacionalista no es que es traidor a la patria. El que no es nacionalista simplemente es alguien que, digamos, ha leído un poquito. El tema de fondo yo te diría está ahí justamente. ¿Qué hay detrás del nacionalismo? ¿Qué hay allí? Es decir, en todos estos discursos, por supuesto, innumerables, innumerables temas de intereses políticos, económicos, sobre todo, raciales, probablemente, y otros oscuros intereses. Puntualmente, en el tema, en el tema catalán, digamos, parece que hay encerradas muchas, muchas historias de estas. Se dice, por ejemplo, que reniegan los catalanes del origen sefardita de mucha de la gente en España. Esa mezcla, esa mezcolanza entre judía y árabe también, pues por siglos de dominación. Ellos reniegan de eso y dicen, no, es que nosotros tenemos un origen germánico. Y fíjate lo peligroso que es hacer esto. Se nos ha perdido de disfrutar en España. Un discurso como el de 1933 de Hitler, con el que comienza la historia del Kaiser. Del nacionalsocialismo. Del nacionalsocialismo. Y en el 32, Cataluña ya planteó su primer estatuto de autonomía. O sea, es que estas semillas, estas cosas, es que de los más peligrosos, de las más peligrosas formas de nacionalismo es del étnico. A mí me preocupa que ese es xenófobo. Digo, ¿qué está fallando en los sistemas democráticos? A mi criterio, España es una democracia. No es una democracia ideal, es una democracia moderna, es una democracia relativamente sólida. ¿Por qué lo digo? Porque me parece un modelo avanzado democracia cuando tienes regiones autónomas, por ejemplo, cuando cada región que por cultura es distinto, que por geografía es distinto, puede hacer sus propias leyes. Donde los ciudadanos de esa región pueden elegir a sus representantes que no son los nacionales sino los suyos. Tienen incluso un presidente elegido por el parlamento. Es decir, ese modelo me parece el de una democracia avanzada. por supuesto. Todavía arrastrando temas como la monarquía. Sí, pero por ejemplo el rey es un adorno. La realidad y muchos también en Cataluña se quejan. La verdad es que el rey es una institución absurda para estos tiempos, ridícula incluso, pero en la práctica es un adorno. El rey no puede llegar y mandar en Cataluña. ¿Y sabes que no tiene ninguna facultad? No, el rey es un símbolo y la gente lo defiende como tal como símbolo. Hay gente que defiende y hay gente que refugna ese símbolo. Fíjate que viene de tantos siglos de atrás, por supuesto, con todas las historias que ya conocemos de todos los reyes, pero ese símbolo queda arraigado en España y en la gente en España, una mayoría, por supuesto, porque todavía hay una mayoría que sostiene esa monarquía, queda arraigado luego de la guerra civil, luego, evidentemente, del gobierno, del inicio del gobierno franquista, de la dictadura franquista, cuando de algún modo el símbolo aquel, el símbolo del rey inspirado en Juan Carlos, en el padre del Felipe Actual, es el que logra aglutinar y dar esa estabilidad que necesitaba el país en aquel momento, año 75, cuando muere Franco, especialmente. Ese famoso pacto de la Moncloa, una cosa que ojalá se diera en algún momento en otros países latinoamericanos, como el nuestro, por ejemplo, todos, todos suscribieron el pacto de la Moncloa y se logró dar la gobernabilidad que necesitaba el país. Todo eso, hoy ellos dicen sí, probablemente la monarquía ha quedado en desuso, sí, es decir, si es una institución que a lo mejor desaparecerá, pero para ellos es un síntoma, un signo de estabilidad. Fue útil, como el británico también. Respecto a lo que estaba diciendo, porque habrá quien diga, a ver, pero si es que España es una democracia, por qué, no sé, por qué se reprimió el referéndum último que hubo en octubre, me parece que fue, y por qué están persiguiendo, entre comillas, a Puigdemont, que es el presidente, etcétera, no el presidente de España, sino un juez, determinó que la policía tenía que frenar ese referéndum porque era ilegal, fue la policía, y obviamente el momento en que la policía tiene que cumplir la orden de tomar las urnas que se habían puesto ahí, la gente se opone y entonces empieza a ver el uso de la fuerza, ¿no? Y por supuesto hubo una reparación en algunos casos excesiva, pero nunca a los niveles que se quiso plantear, es decir, comparándolo con la pandemia, también hubo targiversación de eso, también hubo targiversación de eso, sin embargo fue un error político, pero fue un error más político, exactamente, un error político, para empezar, nunca debe haber habido ese referéndum, por supuesto, y de pronto un juez, pero es que yo no sé si es que un juez deba actuar con esos criterios tampoco, un juez pudo haber dicho, chuta, si mandamos la policía se va a armar un relajo, mejor no mandarla, porque lo que el juez tenía que hacer es actuar en derecho y el derecho decía que esto era ilegal y el man tiene y actuar en derecho, ahora, ¿qué esperaban los catalanes? Que puedan convocar un referéndum ilegal, que los resultados de ese referéndum se cumplan y de pronto que España diga declarar su independencia como una pantomima, porque era una pantomima, y que España diga bueno, está muy bien, me parece perfecto, ustedes ya son un nuevo país, o sea, no se puede hacer eso, ¿ya? Pero a lo que llego antes y lo que me preocupa es, ¿qué está pasando si en un país con una democracia a mi criterio, sólida, no perfecto, pero sólida, y madura, bastante madura, te digo, pasan cosas como esta, es decir, nos estamos, estamos volviendo a repetir pasos que la historia te ha dicho que llevan a lugares oscuros, a lugares nefastos, es como que la especie humana necesita cada tanto este, volver al, al, al discurso de las banderas, al discurso de la raza, al discurso de que somos diferentes, al discurso de las fronteras, para luego vivir una tragedia y regresar a mirar atrás y decir, carajo, nos equivocamos. Lo que pasa es que el ser humano, digamos, la mayoría de los seres humanos siguen siendo unos cavernícolas, ¿no? Entonces, porque, mira, son tontos, son tontos, son brutos, como decían esos futbolistas, son brutos, porque, son brutos, ¿cuántos han inventado la vacuna contra la rabia? Pero no hay que inventar una vacuna para ser pero esa es la diferencia, es decir, hay muy poquitos y gracias a unos pocos de este mundo sigue avanzando, pero los que siguen consumiendo de la inteligencia de otros son estos que luego tienen incluso un voto que vale lo mismo y con esto no quiero decir que hay que quitarles del voto, pero también hay que entender lo fácil que es para un político sobre todo para un político delincuencial manipular a mucha gente mira lo que hace Trump Trump es presidente gracias a que se le ocurrió despertar una xenofobia en contra de México y en contra de cualquier Sí, en gran parte ¿no es cierto? En un país Y eso revivió a los supremacistas blancos y les dio el escenario para salir En un país que había elegido ocho años atrás a un presidente negro este se la arregla ¿no? y que parecía que lo siguiente iba a ser una mujer presidenta y que parecía que había un avance digamos en cuanto a igualdad intelectual y en cuanto a igualdad asoma esta idiota habla del muro y es presidente y le compran el discurso y le compran el discurso entonces ¿qué significa esto? que no es que Cataluña está llena de locos no es que España está llena de locos ni que sí pero no son pero son los suficientes o sea no son todos pero son los suficientes como para causar serios problemas y si a eso le sumas un montón de políticos que se iban a valer de eso para como contaba el Oscar poder cubrir sus situaciones judiciales ¿no es cierto? y apropiarse del país y al mismo tiempo de la justicia entonces entonces tienes el resultado que tuviste yo pienso que se manejó mal la orden de la jueza no fue acatada por los mozos que son la policía de Cataluña que eran los llamados a ir antes es decir no dejar que nadie entre ellos no fueron como ellos no van la gente ya logra entrar a los sitios electorales ya va a la guardia civil no obstante era ridículo y fue un error lo que pasó porque si ya se había declarado ilegal esa elección ¿no es cierto? ¿por qué era ilegal? porque se habían inventado una ley para la elección y luego convocaron una elección y hubo gente que votó cuatro veces y era una farsa era muy fácil dejarles que hagan un domingo de familia y se compren unos heladitos pero yo no sé si un juez no ganaba nada y que declare lo que quiera simplemente digo que cuando juez tiene un caso así tiene que actuar o sea lo que quiero decir es un juez debe actuar en derechos eso es su obligación y tiene que actuar políticamente o no o no conviene y tiene que actuar y tiene que actuar en derechos hay un tema pero hay que ser también un poco más pragmático es decir tú como juez tienes que impedir que se consume un ilícito ¿no es cierto? pero si tú ya declaras esa elección ilegal ¿qué ganabas? sí yo creo que yo también coincido en que probablemente la mejor la mejor decisión la mejor decisión habría sido del gobierno de Rajoy yo viendo unos videos que le dieron palo a una señora yo casi me... la mejor decisión habría sido dejarles que hagan esa pantomima que sea una farsa que sea el ridículo más grande histórico más grande que se ha hecho en los últimos tiempos sí por supuesto sí y aquí viene otro tema que tú tocaste y creo que es importante antes de cerrar antes de irnos a la otra pausa le recordamos que estamos en cuarto de guerra con Rafael Hugo Carlos Andrés Vera y Oscar Vela conversando en este caso sobre nacionalismos sobre el caso catalán sobre independentismo sobre patriotismo y también hay un tema ahí interesante el tema de las mayorías mayorías y minorías fíjate cómo en un referéndum anterior la minoría independentista perdió en ese referéndum hoy todavía según las encuestas sigue siendo una minoría independentista todavía hay una minoría independentista y los abstencionismos que nunca llegan a pasar altísimos porque no es obligatorio no es obligatorio el voto sin embargo esa minoría es muy importante por supuesto supera el 46% se dice el 46% de la población catalana el resto prefiere o quiere quedarse siendo parte de España por razones de conveniencia por todas razones que tú quieras es una mayoría además no organizada como la otra exacto que sí está organizada que sí milita a favor del independentismo esa es una minoría militante recién solo recién hace semanas han empezado a salir a la calle los que no quieren la independencia y resulta que son millones pero además del otro lado les acusan de franquistas de fascistas porque por ahí hay algún franquista en efecto con alguna bandera de facho y comienzan a salir esos millones son fachos comienzan a salir temas tan peligrosos nuevamente a revivirse temas tan peligrosos como los que pasó España en la guerra civil la famosa bandera republicana evidentemente los ataques a ser franquista o ser facho o ser fascista porque prefieres quedarte en España los problemas económicos derivados de esto el gravísimo problema económico en que se ha metido en este momento Cataluña con una crisis tremenda inclusive en lo turístico que es una de las fortalezas de Cataluña precisamente de esa región con 2.400 aproximadamente empresas que mueven su sede no es que salen de Cataluña es que mueven su sede a Madrid o a Valencia o a Alicante a zonas en las que pueden estar un poco más seguros no se olviden de otro tema la irresponsabilidad con la que actuaron estos políticos inclusive hasta por el lado de los pánicos el pánico financiero que fue lo primero que despertó por ejemplo al Banco Sabadell y a la Caixa dos entidades absolutamente catalanes eminentemente catalanes representativas de lo que es Cataluña y fueron las primeras que se movieron y movieron sus sedes por el miedo a ese pánico ¿qué hubiera pasado si efectivamente se declara esa independencia aquel día y Puigdemont se pone los pantalones y se logra finalmente ser un estado independiente? ¿qué pasaba con el dinero de la gente en los bancos catalanes? ¿qué moneda era esa? ¿eran euros? probablemente no porque la Unión Europea no les va a reconocer ya se los anticipó muchas veces eran Messi exacto eran Messi eran Puigdemont ¿qué era esa moneda? había tenía que haber un corralito para declarar una nueva moneda ¿iba a haber un cambio de valor? y se acabó el clásico imagínate se terminaba el clásico se tiene que ir de la liga sobre todo la selección de España el clásico jugando así como los canadienses juegan en Estados Unidos claro aquí tienen que jugar más o menos los 58 partidos Barcelona va a dejar que tenga un campeón que no es español ahora verán yo si quisiera que analicemos el tema de la minoría vamos a ese tema de los minorías luego de este corte que tenemos en este momento y arrancamos nuevamente con Rafa para no cortarte siempre le cortas le corté a Rafa y le volvemos a cortar volvemos a un instante con Cuarto de Guerra Cuarto de Guerra ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien aquí está la película que querías ¡Uy qué bueno! A ver ¡Es pirata! ¿Y luego? No quiero la auténtica ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando empiece a filmar películas no quiero que la gente me estafe Oye yo nunca te estafaría Pruébalo Cuarto de Guerra Cuarto de Guerra el derecho el derecho de la minoría es decir una democracia plena es aquella que protege los derechos de las minorías es decir minorías que pueden funcionar en igualdad de condiciones dentro de un marco digamos político y jurídico amplio yo no estoy yo no estoy yo no estoy tan seguro de que ese concepto de minoría pueda aplicarse para segregarse de ese marco porque una cosa es ser minoría para vivir en igualdad de condiciones dentro del marco equiparar tus derechos equiparar tus derechos que ese es el el gran reto la democracia y otra cosa es que te reúnas un grupo de gente que quiera salirse de ese marco y vivir de forma independiente yo no creo que se pueda aplicar el mismo criterio de derecho de minoría para por ejemplo que tú propongas de que se que haya igualdad en el matrimonio de personas del mismo sexo que un grupo de gente no porque luego uno atañe un derecho un derecho personal pero que está dentro para igualar pero además para igualarte dentro de ese mismo del resto de gente que convive en tu país grande digamos en tu nación en tu estado a que un grupo también importante de gente diga yo me quiero salir de este lugar eso no me parece que es un derecho de minoría porque entonces se convertiría en una anarquía yo estoy de acuerdo contigo imagínate lo anarquico que puedes llegar a ser eso es un nacionalismo una minoría puede ser tan mínima como una persona eso es un país los tres es un nacionalismo secesionista cuarto de guerra es la república del cuarto de guerra exacto y yo soy el presidente no me jodas el presidente clarísimamente sería yo no pero es cierto eso es parte de los riesgos es parte de los riesgos a mí que me hagan mis traforadores de bandas sería un gobierno con sean nomás presidentes digamos presidente yo quiero ser vicepresidente porque eso también es rentable presidente vicepresidente y vistaforador de aduanas es más hoy acabamos de declarar la independencia y el cuarto de guerra nace aquí y además somos mayoría por unanimidad entonces hay que escribir el himno entonces yo no creo que el hecho de que el 40% o el 46% de los catalanes estén a favor de la secesión sea suficiente como un derecho de minoría es que no estás equiparando derechos y ahí viene el punto estás equiparando un derecho que lo tienen los otros no tienen versus el que tú quieres reivindicar porque el país vasco también puede reivindicarse entonces exacto no y todos todas las regiones autónomas se vuelven en un país es que cualquier porque no cualquier pudiado de personas podría reunirse y dividir las provincias del oriente que hagan lo mismo porque son las líneas del petróleo cada estado que se haga un país y los Estados Unidos de México cada estado que se haga un país y en Ecuador cada provincia que se haga un país el orden mundial se alteraría completamente los manabas son diferentes a los guayacos desaparecería inclusive la idea de la nación sería una locura y además ni siquiera eso porque en los conceptos de nación en lo que tú necesitas tener para considerarlo algo nación hay un montón hay gente en España que tiene muchas cosas en común con los catalanes sí por supuesto y también podrían ser su propia nación sí por supuesto o sea se volverían esas bolitas de yo me parezco en esto en esto en esto en esto en esto y no lograrías nunca realmente separarte nada porque sigues teniendo muchas cosas en común que tú puedes apelar como una característica de nación a mí el anarquismo me agrada como idea romántica como utopía pero no tiene impracticable no es practicable es decir a mí me encantaría que no hayan países claro esa idea me agrada pero vamos en la práctica eso es una cosa inviable por lo menos hoy de pronto en 50 a 100 años es viable pero hoy no necesitas un grado de maduración del ser humano necesitas una especie mucho más consciente mucho más aterrizada necesitamos mucho más equidad en general en todo el mundo no hay otra manera de mantener el orden en el buen sentido del orden que a través de una nación y además una nación que busque en la democracia un sistema en donde los ciudadanos sean los protagonistas y no pues el rey el dictador el el cónsul el procónsul o lo que sea que exista otro de los temas interesantes de todo este proceso catalán que en los minutos que nos quedan para conversarlo es el tema político e ideológico fíjate como el nacionalismo el nacionalismo digamos esta pretensión independentista de Cataluña divide de alguna forma a la izquierda y a la derecha la izquierda la izquierda representada en ese grupo independentista hoy al que de pronto se sube se sube Podemos y le sale el tiro por la culata y termina siendo el peor votado de todos hoy según las encuestas a Pablo Iglesias esto le resulta muy mal en España y la derecha representada en el gobierno de Rajoy evidentemente de alguna forma se dividió también el tema entre sí la derecha quiere quedarse la izquierda quiere irse y te vuelven a dividir con un tema ideológico no sé qué opinas estoy de acuerdo en general si me parece en todo lo que dijiste en todo lo que dijiste estaba viendo en los cuartos de guerra estaba viendo los luchas del celular y vos me preguntan en tus cuartos de guerra con Carlos Andrés Vera Rafael Lugo y Oscar Vela a mí me parece que ese es un tema inclusive ese es otro de los peligros es la manipulación volver a dividir y volver a manipular y a tergiversar una realidad no es cierto no es cierto que los independentistas son de izquierda y que los que quieren quedarse en España son de derecha no es cierto es falso pero lo manipularon de esta forma entonces por eso te acusan de facho cuando tú quieres quedarte tú conoces un caso en el que se haya invocado el nacionalismo que no sea a partir de la necesidad de un político es que es el tema de fondo son políticos los que despiertan esa vaina estoy pensando en algo muy reciente como para traer estas prácticas acá cuando Correa entraba a un espectáculo público él impuso que suene patria-tierra sagrada que por muchos años por décadas fue considerado el segundo himno del Ecuador es un poema la canción patriótica es el himno a la patria ese es el nombre y él impuso que cuando él llegaba a la sabatina pero no solo a la sabatina cuando él llegaba a un espectáculo público digamos posesión de los generales cualquier evento público él llegaba y sonaba patria-tierra sagrada él tomó un símbolo patrio que apela pues a sentimientos de patriotismo y nacionalismo y lo convirtió en sinónimo de su llegada cuando llego yo llega la patria todos los símbolos todos los eslogans publicitarios del correísmo hacen alusión a exactamente lo mismo la patria ya es de todos la patria vuelve todos los colores que se utilizaban en las instituciones públicas y todo eso para relacionarlo al presidente al presidente a la patria y no es un tema ni siquiera a una idea no es un tema accidental ni siquiera a un concepto sino a una persona él no es un tema accidental ese es un tema que sale de esta frase de aquí patria o muerte fidel castro él es el que sale con todo este tema la patria está por encima de la vida la patria está por encima de la persona la patria es la patria pero en la práctica y de ahí sale patria o muerte pero en la práctica esa idea que hemos escuchado muchas veces de que la patria es más importante que la persona no 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 la persona esta es la patria ah encarna dices tú encarna claro el soberano y el y entonces estamos ante o sea más clara no puede estar más transparente no puede estar las ideas que hay atrás realmente de cómo se ponen en práctica ese tipo de cosas están los caudillismos es caudillismo es exactamente lo que hacía Mussolini es exactamente lo que hacía Berlusconi todos los totalitarismos todos estos personajes totalitarios que utilizan la maquinaria de 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 propaganda para vincular los valores nacionales a la imagen de una persona claro del gran líder del gran líder o el último o el último o el último recurso el elegido o el último recurso de apelar a a un nacionalismo primario como como hicieron los de la dictadura en argentina cuando estaban en el peor momento de ellos armaron la guerra de las malvinas no las armaron la guerra de las malvinas dicen que Fujimori de que Fujimori armó el tema de Tiwinsa porque también estaba muy mal y nosotros nos pusimos semilleses todos ni un paso atrás pero sigue siendo siempre la tónica es impresionante como la tónica siempre te deja en un político aquí hubo hace años te acuerdas de este este Ellingworth que era el independentismo el matemático el matemático Ellingworth que él no le conocían ni en la casa un día salió se subió en un burro arrancó el letrero de la calle Pichincha en Guayaquil y salió electo diputado y salió electo diputado acá Ramiro González quemó la bandera en Guayaquil y la última de Correa fue decir intentó algo así parecido cuando dijo que son los quiteños los que no le quieren te cuentas en su última dirección entonces siempre y por eso siempre hay que sospechar mucho de esas sensaciones nacionalistas como le pueden invadir ensuciadas normalmente porque por lo general están ensuciadas ensuciadas manchadas tergiversadas manipuladas siempre por la política y en este caso en particular por ciertos políticos estamos en cuarto de guerra Rafael Hugo Carlos Andrés Vera y Oscar Vela vamos a hacer unas recomendaciones como siempre antes de tener unos minutos para cerrar cada uno este tema sobre nacionalismo independentismo sobre Cataluña y aquel fenómeno que aunque estamos lejos nos resulta también tan cercano a nosotros Carlos Andrés tenías un documental me parece yo quiero alrededor de esta idea de que es muy peligroso confundir los problemas naturales adherentes a tener una nación los problemas adherentes a una democracia es muy peligroso confundir esos problemas con el totalitarismo con el fascismo es muy peligroso confundir Ucrania con Cataluña es muy peligroso confundir Cataluña con Venezuela es decir no estamos hablando de lo mismo de los mismos fenómenos del mismo sistema y eso no significa negar los problemas pero sí poner las cosas claras y como son y un documental que te da mucho contexto al respecto de lo que por ejemplo pasó en Ucrania y te permite compararlo con la situación de Cataluña es un documental llamado Winter on Fire Invierno en Llamas sobre la represión y sobre lo que sucedió en Ucrania en los últimos años sobre todo en una crisis tenaz entre el 2013 y el 2015 ese documental está en Netflix es fácil que entiendo Carlos que estaba en juego ahí el tema de la península de Crimea en gran parte porque era un bastión de los rusos siempre hay un contexto que tiene que ver con geografía o que tiene que ver con política en este caso también pues Rusia se ha ido encargando de volver a crear esa cortina de hierro ya no a través pues como fue en tiempos anteriores de la imposición de tu ejército de la invasión del país sino a través de gobernantes títeres de soporte a la economía de chantaje económico es decir fórmulas más modernas para hacer exactamente lo mismo y eso es lo que estaba pasando en Ucrania el pueblo ucraniano quería seguir más la línea de la Unión Europea de la Comunidad Europea no quería irse para el lado de Rusia y es ahí donde surge el conflicto pues entre la gente los ciudadanos de Ucrania y el gobierno y donde se da en efecto una represión a niveles de terrorismo de Estado que con todos los abusos y errores que pueden pasar en España no repite el título Winter on Fire documental Rafa ¿qué nos recomiendas? yo libros no me olvidé pero los libros que iba dejé en la camioneta pero los libros que traje para hoy eran de Javier Cercas excelente escritor español que además está en estos días en Quito y él tiene esta novela que se llama Soldados de Salamina por el cual él digamos fue la obra que más hizo famoso y es sobre la guerra civil de España así que te da un contexto muy interesante Soldados de Salamina de Javier Cercas y había traído para recomendarles mucho el libro la novela Saber lo que es el olvido de Carlos Arcos escritor ecuatoriano es una gran novela es un gran escritor gran escritor Carlos Arcos a quien mandamos un saludo un extraordinario escritor ecuatoriano y una linda novela es una gran novela que aparte te va a llevar con muchas voces femeninas con dos voces femeninas interesantísimas y que te va a llevar a conocer la obra de él si no la conoces ya porque está entrelazada con sus libros muy recomendada saber lo que es el olvido de Carlos Arcos gran recomendación de esa novela yo tengo dos novelas distintas pero que apelan a los mismos muy similares los títulos fíjense Fernando Aramburu este es Patria la novela más reconocida más laureada más premiada en los últimos en este último año en España y también fuera de España ya Patria es una historia extraordinaria sensacional muy profunda además del conflicto relacionado con ETA y con la presunta o con el intentona independentista vasca en España y a través de unos personajes que se te quedan grabados en la cabeza extraordinarios personajes de Fernando Aramburu te cuenta la historia de una pequeña población muy cercana a Bilbao en donde se produce el conflicto y ahí está este problema esta controversia entre las familias por el nacionalismo por el independentismo y por supuesto por el terrorismo impuesto por ETA Patria es una novela muy muy recomendada Fernando Aramburu y la otra es del venezolano Alberto Barrera Tizca Patria o muerte esta es la una novela Patria o muerte venceremos de ahí sale la frase premio Tusquets de novela del año anterior del año 2016 en realidad Fernando Alberto Barrera perdón es un gran escritor venezolano muy crítico con el régimen y esta novela precisamente Patria o muerte trata sobre los últimos días de vida de Chávez toda esa época un poco nebulosa tormentosa en la que estaba enfermo se moría no se moría se murió no se murió antes efectivamente parece que parece que parece que estaba bastante tiempo antes estuvo ya muerto y es una historia de ficción que te retrata específicamente toda esta época de tragedia en mi punto de vista del pueblo venezolano esta tragedia a la que apeló precisamente una frase como esta Patria o muerte venceremos el nacionalismo el nacionalismo el patriotismo inspirado desde las desde las revoluciones socialistas o comunistas gran novela de Alberto de Alberto Barrera se la recomiendo está en Tusquets Editores increíble como esas consignas y tenemos todavía tenemos todavía unos pocos minutos para terminar para cerrar esta historia tres minutos en realidad a minuto por longo esas consignas no longo vos yo soy blaquito de manavía además manaba manaba Carlos un cierre así muy rapidito ahora que decías Patria o muerte todas estas consignas que se convierten en mantras en mantras ideológicos en eslogan que nublan las ideas son eslogans políticos Patria o muerte venceremos que te convierten que te desindividualizan te impiden buscar tu propia verdad a través del conocimiento a través de tu experiencia y te ponen y te meten en un saco junto con otro grupo de gente que repite y repite y repite la consigna ya de manera automática y automatizada yo nunca le he dicho yo nunca he utilizado el término borrego para definir a nadie y no lo voy a hacer pero el borrego es algo que en Ecuador en los últimos años es un animal que alcanzó bastante notoriedad porque el borrego siempre está siendo pastado por alguien más y no actúa de manera individual sino de manera colectiva y estas consignas de todo tipo te desindividualizan apelan a eso no deja de llamarme siempre la atención como la gente entra en esa dinámica de repetir de repetir de repetir de repetir consignas de ideas sin conocer además los temas de fondo sin estudiarlos de ideas que siempre vamos apartamos del hecho de que somos todos ignorantes de que salir de esa ignorancia es una tarea casi que debida de que no hay verdades absolutas pero debe haber debería haber cierta voluntad por salir de esa ignorancia de esa especie compañero Manava se te tomó ya tu minuto pero igual yo dije cosas más importantes yo siempre digo cosas más inteligentes pero ese si es longo yo diría que y es algo que el Manava no sabía el nacionalismo es una ideología y por lo tanto es algo de lo que hay que sospechar primera cosa y para hacerlo corto ese político que te sugiere patria o muerte nunca se muere el que te muere eres vos que le haces caso el borrego es el trasquilado el pastor está atrás vendiendo la lana y el degosado también y el degosado es el que vende la carne es el que les utiliza es decir nunca es bueno ser borrego nunca es bueno hacerle caso a los políticos usualmente no peor cuando apelan a estos sentimientos que son difíciles incluso de definir y que están yéndose muy adentro porque si hay algo que conocen los políticos es la psicología la psicología de las masas la forma más fácil de reunir a una gente es enseñarles un enemigo en común no hay que caer en eso y buenas noches esto ha sido cuarto de guerra con Rafael Lugo Carlos Andrés Vera y Oscar Vela disculparán cualquier cosita las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cuarto de guerra análisis de la coyuntura mundial y nacional historia ciencia y literatura desde nuestro cuarto de guerra planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras cuarto de guerra chau